Mateo 28, verso 5, vamos a leer a partir de ahí hasta el verso 7, dice la escritura Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado, no está aquí pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho, amén Pueden tomar asiento Quiero hablarles con el tema la importancia de la resurrección Cada vez que llegamos a la celebración de la Semana Santa, el mundo cristiano de influencia judeo-cristiana, al menos de palabra, hace referencia a la muerte y a la resurrección de Cristo En nuestro ambiente, aun cuando la gente se declare ateo, agnóstico, no creyente, habla de la Semana Santa Está permeada la sociedad por ese acontecimiento Los cristianos evangélicos comprometidos y devotos, también los recordamos con el sacramento de la Santa Cena o la Santa Comunión, por ejemplo, como en el caso de nosotros, cada primer domingo del mes Ahora, de cualquier manera, como decíamos el pasado jueves, es importante que nosotros en esta fecha y en todas las fechas posibles debemos a conocer la verdad con respecto a lo que ocurrió con el objetivo de que la mentira no se imponga y la gente tenga la oportunidad de conocer todo el plan de Dios para la salvación de las almas a veces uno tiene batalla porque uno dice no quiero caer en la dinámica que me impone la tradición pero si los que tienen la verdad se callan entonces va a predominar la mentira por eso hoy con la ayuda del Espíritu Santo tenemos la intención de reflexionar sobre esto que hemos titulado así la resurrección la importancia de la resurrección y me sorprendí esta mañana cuando mi padre en su programa de radio dijo casi exactamente el mismo título que yo y yo tanta brega que tuve ayer para poner ese título él va a predicar de lo mismo pero yo creo que eso lo pone el Espíritu Santo y tenemos la intención de reflexionar sobre esto y nos concentraremos en la batalla que ha existido entre la mentira y la verdad con relación a la resurrección de Cristo creo que tenemos que ser conscientes de eso si no somos conscientes no vamos a entender lo que está pasando hoy en día con muchas cosas que se dicen en torno a este hecho y creo que todos los cristianos debemos entenderlo conocerlo para dar razón de la verdad y detener el avance de la mentira toda la vida y el ministerio de Jesús ha estado en la mira de los personeros del infierno y del padre de mentira con el propósito de impedir que la gente conozca la verdad de eso tenemos que estar consciente teorías van y vienen en un intento permanente por desconocer la existencia y la obra de Cristo Jesús usted analiza la historia y va a encontrar muchas, muchas cosas negativas que se ha dicho tratando de ocultar la verdad de el nacimiento de Cristo de su condición del Mesías prometido por muchos por Dios a través de muchos profetas y obviamente su obra restauradora y toda su ministerio y su ascensión al cielo alrededor de todo eso encontramos muchas mentiras teorías van teorías vienen intentando desconocer todo eso y por eso yo quiero comenzar teniendo una panorámica breve porque uno no tiene todo el tiempo para hacer una exégesis detallada de cómo se da esta lucha desde el siglo I hasta nuestra época por ejemplo los fariseos que eran junto a los saduceos gente que estudiaba la ley y los profetas gente que dedicaba la vida a esto en público siempre le negaron a Jesús el título de Mesías o la condición de Mesías nunca los reconocieron como tal usted no encuentra ningún acto público donde los fariseos los saluceos los intérpretes de la ley hayan reconocido ante la gente que Jesús era el Mesías que era el enviado de Dios lo reconoció Ana la profetisa cuando lo fueron a presentar lo conoció Simeón pero los fariseos y toda esa clase del más alto nivel de la religiosidad o del judaísmo nunca admitió que Cristo era el Mesías prometido por eso el judaísmo está esperando el Mesías todavía ahora Juan dice cosas muy interesantes sobre eso por ejemplo en el capítulo 1 del Evangelio de Juan comienza hablando del advenimiento de Jesús y en el verso 11 dice a los suyos vino y los suyos no les recibieron más a todos los que les recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los padres del ciego sanado por Jesús en Juan 9 cuando le preguntaron para saber si su hijo había nacido ciego contestaron edad tiene pregúntenle a él y la razón dice el verso 22 esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga ya usted ve el ambiente en que se manejaban las cosas en el primer siglo un ambiente donde siempre se puso en duda la deidad de Cristo y que era el cumplimiento de la palabra profética solo por un interés malsano de negar lo que estaba frente a sus ojos sin embargo en lo privado no era de esa manera porque Juan capítulo 3 presenta la reunión de Jesús con un fariseo llamado Nicodemo y cual es la expresión de Nicodemo cuando se junta con Jesús nadie podía negar que era un fariseo nadie podía negar que era una de la gente principal de toda la autoridad del judaísmo y de los intérpretes de la ley y que dice Nicodemo cuando se junta con Cristo en secreto de noche Juan capítulo 3 verso 2 este vino Jesús de noche y le dijo maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él y me llama mucho la atención que Nicodemo dice sabemos no dice yo me di cuenta sino que nosotros mi clase mi grupo del que me estoy escondiendo viniendo a ti de noche para que no me crucificen nosotros sabemos en otras palabras le está diciendo señor no te lleve del bla 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 que están diciendo en público nosotros adentro sabemos que tú has venido de Dios aleluya ellos lo sabían pero en público lo negaban porque así funciona el sistema de mentira y es bueno que nosotros seamos conscientes de eso es decir lo que estamos viviendo hoy 20 siglos después es la misma batalla entre la verdad y la mentira cuando Jesús resucita ese portentoso milagro de la resurrección se enfrenta a la misma estrategia del infierno con el interés de detener la verdad con mentiras Mateo 28 con lo que iniciamos un capítulo interesantísimo dice que María Magdalena y la otra María después del día de reposo llegaron a la tumba y se encontraron con un ángel que le informó que Jesús había resucitado los guardias que estuvieron cuidando el sepulcro se asustaron y me llamó la atención había leído este pasaje muchas veces pero ayer noté cosas interesantes por ejemplo aquí en el verso 3 dice su aspecto era como un relámpago del ángel y su vestido blanco como la nieve y dice el verso 4 y de miedo de él los guardias esos guardias que pusieron a vigilar la tumba para que no fueran los discípulos a robarse el cadáver dice y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos se lo voy a decir en dominicano se hicieron los muertos ante la manifestación de la gloria se tiraron y no se movieron yo no sé si usted ha oído gente que en la guerra o ante un asalto se hacen los muertos pero es para no enfrentar lo que está pasando los guardas se hicieron los muertos mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado luego las mujeres salen a dar la noticia y los guardas los guardias van donde sus jefes y aquí hay otro detalle interesante de esta lucha entre la verdad y la mentira los guardias van donde sus jefes informarles sobre lo que ha pasado verso 11 dice mientras ellas iban he aquí unos de la guardia es decir una parte de la guardia que estuvo ahí fueron a la ciudad todo en plural no fue una sola persona y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido que fueron ellos a dar el reporte del hecho y dice el verso 12 y reunido con los ancianos y habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros es decir digan esta versión sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos sobornaron a los testigos sobornaron a los testigos y si esto lo oyera el gobernador oiga la trama y si esto lo oyera el gobernador nosotros que somos canchanchanes de ellos el canchanchan lo puse yo nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se le había instruido y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy eso es tremendo hermano todavía hay gente saliendo con eso como que nuevo yo no sé si usted se ha encontrado hay gente saliendo con esa versión de que el cadáver de Cristo se lo robaron los discípulos hoy hoy 20 siglos después hay gente que leen un libro viejo de un loco que lo escribió sin saber bien o no habiendo leído correctamente todo lo que dice los evangelios hay gente que sale con eso como una nueva noticia yo no sé si usted ha visto en internet que de repente le mandan una noticia que tiene cinco años y la gente cree que fue nueva hay gente saliendo con eso hoy en día y esa es la lucha entre la verdad y la mentira y aquí encontramos la mentira tratando otra vez de ocultar la verdad pudiera seguir presentando evidencias de lo que la biblia da como detalle para que nosotros entendamos que esta lucha viene desde el principio ahora nosotros tenemos que concentrarnos en las cosas fundamentales cuáles fueron las pruebas de la resurrección que no hay que ser un cienciólogo porque a veces la gente cree que para defender la fe para enfrentar la mentira uno tiene que ser un estudioso haberse pasado 20 años estudiando hebreo ir a los estudios arqueológicos más pormenorizados que hay en la biblioteca de Alejandría y de esto aquí y entonces uno poder tener argumentos para defender la fe no porque si así fuera los cristianos estuviéramos fritos presos porque no tuviéramos capacidad de defender la fe de presentar una defensa honesta y contundente de la fe la biblia nos da las herramientas básicas y nosotros de manera básica tenemos que entenderla cuáles fueron las pruebas de la resurrección número uno una prueba que nadie puede refutar la tumba vacía nadie podía dudar de que Jesús ciertamente había muerto todo el mundo vio la procesión vio el maltrato vio como lo crucificaron vio como le clavaron la lanza todo el mundo vio que Jesús había muerto fue un hecho público y visible lo sepultaron en una tumba nueva y el sepulcro fue sellado con una piedra gigante y una guardia romana para vigilarlo de al menos uno 16 a 20 soldados romanos 24 7 cuidando la tumba por lo tanto era imposible que la tumba estuviera vacía a menos que hubiera resucitado aleluya aleluya por eso comenzamos con esos versos del 5 en adelante el ángel respondiendo dijo las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado mis hermanas me imagino que le diría el ángel si fuera muy cristiano como nosotros el Señor no está aquí ha resucitado como lo dijo vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor y vayan y díganselo a los discípulos que Él ha resucitado y que Él va adelante a Galilea y allí le verán la tumba vacía es una prueba irrefutable de que Cristo resucitó todo el mundo lo vio morir todo el mundo lo vio que lo mataron todo el mundo vio que expiró todo el mundo fue testigo de que no pudo estar vivo y lo entraron en una tumba nueva y dice algunos estudiosos que fue el lugar más cercano al Gólgota porque no querían ni siquiera hacer todo un camino de procesión para esto que había sido tan doloroso a eso debemos añadir el testimonio de los guardias al reportar lo sucedido a los sacerdotes y toda la trama que se arma por impedir que se conozca la verdad que leímos en los versos 11 al 15 toda esa trama revela que Cristo había resucitado porque si no no hacen el complot si no no hubieran hecho tanto esfuerzo por ocultar la verdad entonces tenemos que partir de ahí cuando alguien le venga con una teoría dígale la tumba está vacía y nadie ha podido llenarla yo me imagino que han intentado poner un cadáver aunque sea de un perro o de un puerco o de un esqueleto de alguien a ver si ponen algo ahí hermano yo le voy a decir cuando estuve en ese lugar allá en tierra santa o uno de los lugares que dicen que fue la tumba del señor yo no sé si son cosas de uno pero ahí uno siente una cosa muy especial uno siente algo muy especial la tumba está vacía Cristo no está muerto Cristo resucitó y esa noticia del ángel hay que seguirla repitiendo no lo busquen más en la tumba porque ha resucitado la iglesia cristiana tiene que aferrarse a su mensaje no lo maten otra vez ha resucitado y no volverá a morir aleluya tenemos que estar claro en eso la segunda prueba o argumento de la resurrección simple y básica es que todos sus discípulos y gente cercana tuvieron la oportunidad de verle y constatar que era quien había muerto el que se le presentó y le dio pruebas irrefutable de que estaba devuelta a la vida Juan 20 11 el 17 encontramos a María Magdalena siendo abordada por Jesús cuando se le aparece después de haber resucitado y es interesante esto que pasó aquí porque ustedes saben quien era María Magdalena ahora mire mire como dice yo recomiendo siempre cuando uno analice pasajes bíblicos como este es bueno juntar la versión de todos los evangelistas de los hipnóticos y del evangelio de Juan porque cada uno va añadiendo detalles y es como un rompecabezas tú vas armando toda la historia con todos los detalles de manera muy especial dice pero María estaba fuera llorando verso 11 Juan 20 llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron mujer ¿por qué lloras? y le dijo porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí mas no sabían que era Jesús Jesús le dijo mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella pensando que era el hortelano le dijo Señor si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré Jesús le dijo María Aleluya María y me llama la atención el detalle parece que se lo dijo en el tono de siempre Aleluya en estos días me encontré con un amigo que sufrió un accidente y quedó medio afectado de la cabeza un accidente automovilístico terrible y bueno la familia me dijo él ha estado dando saltos recuperando poco a poco la memoria y luego llega alguien otro amigo donde estábamos y habla con esa persona y cuando la persona se va nos quedamos hablando dando gracias a Dios porque el hombre había sobrevivido a un terrible accidente donde debió morir y me dice el hermano lo más contento que lo que me causa más alegría es que cuando hablo con él me habla en el tono y con las expresiones que siempre me hablaba antes del accidente por lo tanto tengo la fe de que no está todo perdido de que se está recuperando porque dice me habla de la misma manera y cuando yo meditaba en este pasaje me recordé de eso yo me imagino que Jesús le dijo a María Magdalena en el tono que siempre le hablaba y le dijo María y cuando ella escuchó el tono no fue Pedro no fue Juana no fue otro de los discípulos fue el tono de su maestro y ella ella respondió Raboni el nombre de cariño con el que le trataba también como diciendo Aleluya estás vivo oh gloria a Dios oh gloria a Dios y Jesús le dijo no me toques todavía no he subido a mi padre más ve a mis hermanos y dile todo lo que ha sucedido todos los discípulos excepto Tomás mientras estaban reunidos en Juan capítulo 20 19 al 22 fueron testigos también de la aparición física de Cristo después de la resurrección dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana los detalles son importantes a la hora de estudiar la palabra estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros y cuando le hubo dicho esto le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo los envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid al Espíritu Santo aleluya que le dijo reciban el Espíritu Santo pero le enseñó las manos y le enseñó el costado todos los discípulos luego y a Tomás el Señor se le presenta Juan 20 26 miren como lo dice ocho días después después de haber resucitado estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás porque estaban siempre reunidos dentro y no en la calle porque había una persecución había un estado de sitio donde no querían que se hablara de lo que había sucedido la lucha entre la verdad y la mentira y aquí dice ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos ahora sí estaba Tomás y llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros el saludo de siempre luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo sino creyente cuando Tomás lo hizo entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás has creído bienaventurados los que no vieron y creyeron aleluya tremendo todo eso tremendo Juan 21 1 al 14 sigue hablando de que Jesús se le apareció a siete discípulos más en el mar de Tiberia y hasta le cocinó pescado unas once veces más se ha documentado de acuerdo a la versión de la Biblia que Jesús se le apareció a sus discípulos en un periodo de cuarenta días en que hizo apariciones y siempre recuerden que no solamente eran discípulos de Cristo los doce mucha gente más era discípulo de Cristo los doce eran el grupo cercano la directiva del ministerio pero había muchos discípulos y Cristo en cuarenta días se ocupó de que la mayoría de sus discípulos tuvieran claro que lo que había prometido se había cumplido la tercera razón la presente del apóstol Pablo en primera de Corintios 15 donde testifica de que mucha gente fue testigo de esa realidad dice el verso 3 porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de quinientos hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen como interpretamos eso tenemos que interpretarlo a la luz de la realidad la carta a los corintios se escribió probablemente treinta cuarenta años no veinte años aproximadamente quizás treinta hay varias versiones después de que Cristo murió y resucitó ahora Pablo en la carta hace referencia a Cristo resucitó mucha gente lo vio más de quinientas personas fueron testigos pero dice algo bien 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 importante muchos están vivos el que quiera ir a constatar puede hablar con ellos y esa es una prueba poderosa esa es una prueba poderosa cuando usted tiene la verdad a usted no le importa que salgan a investigarla porque usted sabe si lo investigan va a dar lo mismo es verdad esto no es un asunto personal no es una versión secreta que yo estoy tratando de comunicar y eso es importante nadie en el siglo primero estuvo en la disposición de enfrentar la resurrección de Cristo nadie nadie se atrevió a enfrentarla con una mentira por lo menos en siete o ocho décadas del siglo primero nadie se atrevió a decir que no había resucitado porque los testigos desmontaban cualquier idea después de la independencia de la república dominicana salieron muchas teorías y escuchaba un historiador decir en estos días que hay una gran batalla porque a veces el pueblo hace héroes a gente que no son héroes porque hubo uno que tergiversó la historia en un momento y ya no hay cómo desmontar eso y dio el nombre de uno que él entendía que no era héroe y en el país lo tienen como un héroe y yo también tengo personajes de la historia que hoy se tratan como héroe y todo ha sido por una manipulación de la historia sin embargo con Cristo nadie se atrevió en esos años a decir nada contrario a la verdad quiero concluir con dos ideas fundamentales y lo quiero preceder de una historia reciente porque esto revela la batalla entre la verdad y la mentira y el deseo y el afán de gente mala y perversa de ganar de sacar ventaja con la mentira hermano en el mundo hay demasiada gente que vive de la mentira en el mundo hay demasiadas personas que tienen una industria de la mentira y el internet ahora le ha servido como vehículo porque antes para usted regar una mentira usted tenía que forzarse pero ahora con estos aparaticos usted riega una mentira usted lo que sabe lo que tiene que saber en qué momento y a dónde lo manda y usted puede regar una mentira y en lo que se investiga el daño está hecho en estos días la princesa de Gales Kate Middleton vivió una experiencia que muchos le han dado seguimiento en diciembre sufrió un evento de salud y por unos tres meses estuvo desaparecida de los actos protocolares de la realeza británica y usted tiene que recoger las reseñas o las informaciones que salieron salió de todo de todo hermano porque la industria de la mentira si no conoce la verdad se inventa la mentira que sea necesaria para lograr sus propósitos de esa mujer dijeron de todo dijeron que se había muerto que ya la estaban embalsamando que la habían convertido en una momia que habían buscado un doble de ella para mire pero diarios muy respetables The Mirror el periódico inglés The Sun diarios muy respetables todos hablando mentiras y la verdad o una gran parte de la verdad era que ella no tenía interés de compartir su situación a nivel público porque yo le voy a decir cualquiera se cansa de que todo lo que tú haces la gente lo esté comentando y luego ella viene en estos días y sale medio machacada y probablemente sin deseo a tener que dar una declaración porque ya estaban creando una situación que de momento se iba a almar una revolución en Inglaterra y iban a acabar con la realeza británica y cuento esta historia para que ustedes entiendan cuánto se lucha cuánta lucha hay entre la verdad y la mentira y que uno tiene que aplicar el discernimiento tratar de identificar la verdad y en materia de fe en materia de fe eso es más fuerte que con una historia de la realeza británica desde siempre el infierno ha promovido la mentira tratando 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 de ocultar la verdad de la existencia el ministerio la muerte y la resurrección de Cristo por eso nosotros como cristiano no podemos callarnos si nosotros honráramos nuestra condición de cristiano hoy tendríamos que llenar las redes sociales aunque sea con un texto bíblico que diga ha resucitado y no importa lo que el infierno haya regado hay que decir Cristo está vivo ha resucitado aunque le moleste a los que se oponen porque es una batalla ah pastor yo no quiero estar en eso no es que tú quieras estar esa princesa no quería estar ante los reflectores de la prensa ni de todo el mundo pero si no hablaba y decía lo que le pasó los iban a destruir para siempre porque la mentira es voraz es destructiva con Cristo su ministerio muerte y resurrección nosotros no podemos quedarnos indiferentes tenemos que hablar cuando no hablamos le damos cabida a cualquier cosa antes que a lo que ha dicho la palabra de Dios como pasó con la novela de Dan Brown algunos quizás no se recuerdan pero hace que se yo 18 años casi 20 Dan Brown publicó su novela una novela de ciencia ficción y planteó que Jesús tenía un romance con María Magdalena y otras locuras y ahora ustedes se ríen pero en ese día la gente no estaba riéndose yo recuerdo que la iglesia estaba comenzando en este local y estábamos ahí yo tuve que dar un estudio un martes un estudio para y coger el libro de Dan Brown que ahora ni me recuerdo la novela esa el título el código da Vinci que había un código que el santo creal que había un seguro que en la foto de la santa cena que mira que había una trama oculta y usted sabe la cantidad de gente que creyó eso y usted sabe la cantidad de gente que hoy está creyendo en esa teoría y no sabe ni siquiera de donde partió hoy en día están tratando algo más difícil que eso y es negar la existencia de Jesús como me dijo un destacado comunicador en un programa el que asistía hace unos meses me dijo no hay prueba de que Jesús existió algunos de ustedes lo vieron y lo escucharon ignorando la versión de historiadores consagrados como Flavio José Fotácito Plinio todos historiadores del primer siglo que hicieron referencia en sus historias se toma en serio todo lo otro que dijeron pero no quieren tomar en serio que hablan refiriendo a Jesús desde la perspectiva de un historiador que no era creyente pero sobre todo ignorando lo que la Biblia dice hermanos y amigos que me escuchan la Biblia más veraz que todos los documentos históricos que usa la humanidad y que la humanidad valida y si usted quiere que yo le pruebe le dé la prueba yo tengo un cuadro un documento excelente que publicó un hermano muy estudioso sobre eso donde habla de todos los métodos para probar la validez de un documento histórico y la Biblia supera por más de 500 veces cualquier documento histórico en seguridad en certeza esa invalidez el problema es que no somos estudiosos no somos catedráticos yo le acabo de mencionar tres historiadores que el 90% de la gente que me escuchó nunca lo ha oído mencionar pero si usted va y los busca lo va a encontrar porque están ahí pero el problema es que muchas veces nosotros nos dejamos arropar por la mentira y nos dejamos ahogar por la mentira y eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón tenemos una lucha con la mentira y tenemos que proclamar la verdad porque si no los mentirosos se van a imponer en la mente y el corazón de los ignorantes y nosotros tenemos que levantar la bandera de la verdad cuando ese comunicador me dijo eso la respuesta que me dio el Espíritu Santo fue oh pero al parecer hay mucha gente engañada que hasta la historia la dividieron en antes y después de Cristo que celebran la Navidad o el nacimiento de Cristo que celebran la Semana Santa o la Pascua por su muerte y su resurrección cuánta gente engañada y se me quedó callado después me dijo pastor perdóneme que usted sabe yo no sé ¿no? la fe cristiana está fundamentada en la resurrección de Cristo si Cristo no hubiera resucitado habría sido un religioso más un maestro más una celebridad que impactó el mundo del primer siglo como lo han hecho muchos sin embargo al resucitar y vencer la muerte Cristo se coloca por encima de todos los que existieron y de todos los que vendrán me encanta primera de Corintios 15 y se lo recomiendo como una lectura que hay que hacer y leer despacio en el verso 14 dice Pablo y si Cristo no resucitó van a es entonces nuestra predicación van a es también vuestra fe y somos hallados testigos falsos es decir si Cristo no resucitó si aceptamos esa mentira se afectaría el proyecto de la salvación se afectaría la esperanza de la vida eterna y la resurrección de los muertos en Cristo pero dice el verso 16 porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estarían en vuestros pecados entonces también los que durmieron en Cristo perecieron pero que bueno que no es así Cristo resucitado dice el verso 20 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren todos mueren así en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida aleluya si yo fuera tú dijera aleluya que bueno Cristo ha resucitado dígaselo al diablo y a sus emisarios Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Él está vivo y el corito aunque sea viejo y con poca profundidad teológica dice una verdad poderosa Él está vivo la tumba está vacía su resurrección aleluya me encantan los coritos porque te lo dicen ahí claro y pelado Él está vivo la tumba está vacía la tumba está vacía hermano la de Mahoma tiene restos la de Confucio tiene restos los maestros Maharichi ahí están sus restos toda esa gente que se ha levantado tratando de promover algún tipo de fe sus restos están ahí porque no pudieron vencer la muerte pero Cristo Cristo ha resucitado y no es que no han intentado vender otra cosa es que no han podido porque la verdad es como el sol del mediodía no hay forma de tú ocultarla amigos que están aquí entreguenle su vida a Cristo solo en Cristo hay esperanza de salvación de resurrección de vida eterna de perdón de pecados de la mejor vida en esta tierra y de la mejor vida en la eternidad que Dios los bendiga vamos a ver com con la жизнь hermoso y todo el r el gr es la pero ya